En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración por las ánimas del Purgatorio Dios Omnipotente, Padre de bondad y de misericordia, apiadaos de las benditas almas del Purgatorio, y ayuda a mis queridos padres y antepasados. A cada invocación se contesta, Jesús mío misericordia. Ayuda a mis hermanos y parientes, Jesús mío misericordia. Ayuda a todos mis bienhechores espirituales y temporales, Jesús mío misericordia. Ayuda a los que han sido amigos y súbditos, Jesús mío misericordia. Ayuda a cuantos debo amor y oración, Jesús mío misericordia. Ayuda a cuantos he perjudicado y dañado, Jesús mío misericordia. Ayuda a los que han faltado contra mí, Jesús mío misericordia. Ayuda a aquellos a quienes profesáis predilección, Jesús mío misericordia. Ayuda a los que están más próximos a la unión con vos, Jesús mío misericordia. Ayuda a los que os desean más ardientemente, Jesús mío misericordia. Ayuda a los que sufren más, Jesús mío misericordia. Ayuda a los que están más lejos de su liberación, Jesús mío misericordia. Ayuda a los que menos auxilio reciben, Jesús mío misericordia. Ayuda a los ciegos que ahora reconocen su ceguera, Jesús mío misericordia. Ayuda a los vanidosos que malgastaron su tiempo, Jesús mío misericordia. Ayuda a los pobres que no buscaron las riquezas divinas, Jesús mío misericordia. Ayuda a los tibios que muy poca oración han hecho, Jesús mío misericordia. Ayuda a los perezosos que han descuidado tantas obras buenas, Jesús mío misericordia. Ayuda a los de poca fe que descuidaron los santos sacramentos, Jesús mío misericordia. Misericordia. Ayuda a los reincidentes que solo por un milagro de la gracia se han salvado, Jesús mío misericordia. Ayuda a los padres que no vigilaron bien a sus hijos, Jesús mío misericordia. Ayuda a los superiores poco atentos a la salvación de sus súbditos, Jesús mío misericordia. Ayuda a los pobres hombres que casi solo se preocuparon del dinero y del placer, Jesús mío misericordia. Ayuda a los de espíritu mundano que no aprovecharon sus riquezas o talentos para el cielo, Jesús mío misericordia. Ayuda a los necios que vieron morir a tantos no acordándose de su propia muerte, Jesús mío misericordia. Ayuda a los que no dispusieron a tiempo de su casa estando completamente desprevenidos para el viaje más importante, Jesús mío misericordia. Ayuda a los que juzgaréis tanto más severamente, cuanto más les fue confiado, Jesús mío misericordia. Ayuda a los obispos y sus consejeros, Jesús mío misericordia. Ayuda a los difuntos sacerdotes de esta diócesis, Jesús mío misericordia. Ayuda a los sacerdotes y religiosos de la iglesia católica, Jesús mío misericordia. Ayuda a los defensores de la fe, Jesús mío misericordia. Ayuda a los caídos en los campos de batalla, Jesús mío misericordia. Ayuda a los sepultados en los mares, Jesús mío misericordia. Ayuda a los muertos repentinamente, Jesús mío misericordia. Ayuda a los fallecidos sin recibir los santos sacramentos, Jesús mío misericordia. Dadle, Señor, a todas las almas el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dadle, Señor, a todas las almas el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dadle, Señor, a todas las almas el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Que descansen en paz, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh glorioso San José, Esposo de la Virgen Inmaculada, obténme una mente pura, humilde y caritativa, una perfecta resignación a la Divina Voluntad. Sé mi guía, Padre, y modelo a través de la vida, para que pueda ameritarme morir como tú moriste, en los brazos de Jesús y María. Amén. Acordaos, oh castísimo Esposo de la Virgen María, y amable Protector mío San José. Que jamás se ha oído decir, que ninguno haya invocado tu protección e implorando tu auxilio, sin haber sido consolado. Lleno pues de confianza en tu poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre. Vengo a tu presencia, y me encomiendo a ti con todo fervor. No desechéis mis súplicas, antes bien acógelas propicio, y dígnate acceder a ellas pedosamente. Amén. San José, ruega por nosotros, concédenos una vida justa y una muerte santa. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. San José, ruega por nosotros, concédenos una vida justa y 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 una vida justa